Ristow carga contra Nigelson en Factor X y el concursante le planta cara, a mí no me vas a callar. El chico ha conseguido una de las cinco sillas de la categoría de chicos jóvenes menores de 25 años pero, finalmente, ha sido sustituido por otro concursante. La segunda y última noche de la fase de las sillas de Factor X no ha dejado indiferente a nadie. Los doce chicos menores de 25 años elegidos de entre todos los que pasaron por las audiciones han sido los primeros en cantar. Laura Pausini, como su mentora, ha tenido que tomar decisiones muy complicadas y otorgar un pase a la decisión final a aquellos cinco que más le hicieran sentir. La velada ha comenzado cargada de tensión. El segundo en salir al escenario ha sido Nigelson, que se ha atrevido con un tema de Hassan Darulow. Al principio ha entonado la versión original de la canción pero cuando ha llegado al Ecuador ha comenzado a cantar en castellano unos versos compuestos por él mismo. Cuando ha terminado su actuación, Ristow Mejide ha sido el primero en dirigirse a Pausini, este chico se cree que canta mejor de lo que canta, se cree que baila mejor de lo que baila. Además, ha dicho que su estilo de música todavía no tiene cabida en España. El chico, ni corto ni perezoso, ha asegurado que está dispuesto a buscar ese hueco y Ristow ha continuado repitiendo varias veces y en tono combativo la siguiente frase, Estaba hablando contigo. A pesar de esto, la italiana ha decidido darle una silla que luego ha perdido. Pero la cosa no ha quedado ahí. Cuando ya estaba sentado, Ristow ha vuelto a decirle a Laura que el artista piensa que canta mejor de lo que canta y Nigelson ha explotado, quizás tú podrías hacerlo mejor. Tensión hasta el final. Estas palabras han sido las que han hecho estallar definitivamente al presentador de Chester. El día que tú estés aquí y lo hagas como yo, hablamos, le ha reprochado Ristow refiriéndose a su puesto como juez, a lo que el cantante ha respondido que no aspira a ser como él. Antes de poner fin a esta tremenda discusión, Nigelson ha querido dejar claro que la dureza del catalán no puede con él, a mí no me vas a callar. Sin duda, una de las situaciones más tensas de la temporada.